Buenas noches, Santiago Ladino, con todo el deporte. ¿Cómo va, Diana? Y el que da la noticia es el Loco Bielsa, siempre. O porque gana, o porque pierde, muchas veces, o porque se manda algún desliz. Se manda algún desliz, pero bueno, en este caso fue que en el marco de lo que fue la victoria de su equipo, el Leeds United, que le ganó 2 a 1 al Swansea y que quedó como único líder de la Championship con 61 puntos, se dio un cruce divertido entre lo que fue el post de la conferencia de prensa con el traductor cuando Marcelo Bielsa se refirió a Jacques Clerc, que es la joven promesa que tuvo que salir lesionado. Lo vemos. Estamos pensando en que resuelva definitivamente este problema con independencia del tiempo que tarden a ser. Y esperamos que se recuperen bien y que pronto posible. No, al revés. Eh, perdón. Sin importar el tiempo que tarden a hacerlo. Esperamos que se recuperen bien y que le damos todo el tiempo que necesita para recuperar. Ahora sí. Me está haciendo cuidar como un mercenario. Se mata de la risa. No, 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 es que fue muy divertido. La realidad es que no pudo transmitir lo que él quiso decir. Entonces lo dejó, pero muy mal parado. ¿Qué pasa cuando a uno le toca jugar en un lugar donde no puede, la comunicación termina siendo un problema? La verdad que es un riesgo porque uno tiene como herramienta principal la comunicación, la palabra. Entonces imagínense que la desesperación que siente uno al no poder relacionarse con el otro a nivel verbal es desesperante porque es una de las también comunicaciones importantes que tiene el deportista a la hora de poder potenciar, contagiar, inspirar, que es tan importante, ¿no? Y más que nada para estos técnicos que justamente se caracterizan de eso, de el contagio, del mensaje, de la palabra. Imagínense que tienen un traductor prácticamente desde que se levantan hasta que se van a acostar. Y también está el ejemplo de otros directores técnicos en el mundo que se preparan como para afrontar el desafío de la diferencia cultural y de la diferencia del idioma. Por supuesto, es fundamental. Creo que un técnico que lo que intenta es hacer raíces y quedar en la historia de un club, de un lugar, justamente es tratar de abarcar por todos lados. No es solamente soy un técnico táctico donde los hago trabajar bien y nada más. Simplemente les falta como la otra parte a algunos. Y hay técnicos que justamente, como Guardiola, que él se preparó un año antes de ir al Bayern Múnich, él ya había empezado a aprender alemán. Qué admiración que me provoca. Porque totalmente es fantástico porque él dice, bueno, no solo soy un técnico que le puede dar herramientas tácticas a los futbolistas, sino que él sabe que su potencia también es con el lenguaje, con la palabra. Es un motivador. Tiene que motivar al equipo con algo. Por supuesto. Entonces él se preparó y dijo, yo no solamente voy a hacer historia con mis juegos, sino también voy a hacer historia con lo que inspire. Y fue a través del lenguaje. ¿Y qué pasa con los jugadores de fútbol? ¿No? Porque los jugadores de fútbol también tienen un traductor 24 horas. Eso depende mucho. Creo que también hay una fantasía de que a todo futbolista que contratan y lo mandan a un país exótico donde la lengua es muy ajena, la realidad es que el futbolista también es un trabajador. Entonces también se tiene que arreglar con esto de, bueno, voy al supermercado y tengo que aprender dónde comprar y cómo hacerlo. Voy al banco y cómo abrir esa cuenta. O ir a comprar un teléfono y que me den el chip. No es que a todo el mundo le ponen un traductor. A las estrellas les ponen un traductor. ¿Vos tuviste traductor en Italia? No tuve traductor. ¿Y cómo aprendiste? Y a los golpes agarré. Lo primero que hice antes de salir al país donde iba, agarraba un diccionario y me ponía a estudiar porque, obviamente, me acuerdo que el primer entrenamiento en Italia, el arquero me dijo, laya, laya, laya. Y yo agarré la pelota y la saqué de la cancha. ¿Y qué era? Deja. Dejala. Dejala y vos la sacaste. La reventé y la saqué de la cancha. Impresionante. ¿Después tuviste que tomar clases o fue ahí? En realidad, como no había tanto presupuesto, tuve que estudiar por las mías y bueno. ¿Cómo digo vamos al corte en italiano? Ni se acuerda. No, ni me acuerdo. Vamos al corte, enseguida regresamos.